Pero vamos a darle, mi gente, vamos a seguir hablando del tema electoral, porque como hay algo que dice Álvaro que tiene razón, en donde se está poniendo sabroso, no es en lo nacional como tal, es en lo local. Y en el caso de Puebla, somos muy, y el caso no es solo exclusivo de Puebla, pero hablaré de él porque ha hecho mucho ruido, pero podríamos decir que es el caso de Tijuana, que es el caso de Oaxaca, que es el caso de Baja California, que es el caso de muchos estados en las elecciones internas, sobre todo para ayuntamientos y diputaciones locales, hay muchas piezas que se están moviendo. Entonces, usted ubique a sus chapulines de confianza, porque ellos están tomando decisiones bastante desaseadas políticamente. Miren, yo entiendo que hay estrategias políticas, créanme, lo entiendo muy bien, en donde necesitas dar estos golpes de timón, donde necesitas, pues, desfondar quizás estructuras rancias del Prío del Pan con alguno de estos perfiles. Pero al menos, creo que lo que deberían de tener como una prioridad dentro de Morena, es que los perfiles que vayan a entrar, pues, al menos sean perfiles que, pues, que vayan a trabajar, a empezar, que sean afines un poco, si no es que mucho, casi el 50, 90% debería de ser una afinidad, con lo que estás defendiendo como partido político. Con la concurrencia. Estaba a favor de la reforma energética de Peña. O sea, hay diferencias que, más allá de la ideología, te puedes sentar y puedes debatir y puedes llegar a un punto medio. Eso es entendible. Pero hay diferencias que son irreconciliables. Y esas diferencias irreconciliables, si existen, no deberían ni siquiera tomarte en cuenta para ser un candidato. Y ese es el caso que veo en Puebla. Porque en Puebla, el partido localmente se tardó tres semanas. Tres semanas. Tres semanas en justificar a tres perfiles, a tres candidatos a diputados locales. Ojo, estoy hablando de tres de 26 en el caso de Puebla. También hay que hacer énfasis en eso. Si no son el 100%, no, no son el 100%. Pero estos son tres candidatos a diputados. Más bien, tres candidatas a diputadas locales. ¿Quiénes son las candidatas de las que estoy hablando? Se las voy a presentar antes de que ustedes me digan, o sea, antes de escuchar la justificación que dio el partido localmente. Porque, insisto, se tardaron tres semanas en justificar estos perfiles. La primera, ya hemos platicado de ella. De hecho, platicamos de ella hace un rato en otros episodios. Se llama Graciela Palomares. Graciela Palomares ha estado en cinco partidos. Es joven, muy joven, pero ha estado en cinco partidos. Estuvo en el PRI, en el Verde, Nueva Alianza. Estuvo en Movimiento Ciudadano. Ahora está en Morena. Pero hizo también ahí unas transiciones interesantes con otros grupos políticos. Entonces, Grace Palomares, su partido más reciente fue en Movimiento Ciudadano. Y se hizo muy conocida esta semana a través de las redes sociales. Porque en una entrevista de no hace mucho, estamos hablando que esa entrevista tiene un... Vaya, que tendrá como dos, tres meses, más o menos. Dijo Graciela Palomares, cuando de hecho estaba buscando ser la candidata a gobernadora por el Estado de Puebla, por Movimiento Ciudadano, que quien votara por Morena, votaba por lo que rechazó el PRI. Y que Claudia Sheinbaum estaba muy desfasada de lo que necesita México. Eso lo dijo hace un par de meses. Hoy es candidata a diputada local por el Distrito 16. Luego, tenemos a María de la Barreda. Este es un caso... Este es un caso muy particular. También en este espacio ya habíamos platicado de María de la Barreda. No como usted se acordará. ¿Cuándo hablamos de María de la Barreda? En Navidad. Fíjese, le estoy haciendo este recordatorio. Hablamos de María de la Barreda en Navidad. ¿Por qué en Navidad? Porque ella, junto con su esposo, que es diputada local del PAN, lanzaron este flamante video. Y por salud de mis oídos, lo vamos a quitar. Ella es María de la Barreda. Yo sé que todos ubicamos esa canción, porque esa canción originalmente la saca Mariana Rodríguez Cantú, junto a su esposo, el gobernador del estado de Nuevo León. Y entonces, en Puebla, en Cholula, María de la Barreda dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y dijo, vamos a sacar la versión de San Pedro. Cholula. Y se aplicaron a hacer este video. Ni a Autotune le pusieron, al menos a Mariana se le agradece el efecto. Pero, pues lanzaron ese video. Su esposo es diputado del Partido Acción Nacional. Su mamá es presidenta municipal de Puebla. Y de su mamá también habíamos platicado. Y es importante hablar de su mamá. Porque la mamá de María de la Barreda es Paola Angón, actual presidenta municipal de Puebla, que estaba buscando, pues, básicamente la reelección. Y que se hizo viral por este audio escándalo con Néstor Camarillo, donde el dirigente del PRI, donde básicamente ya había amarrado la candidatura a la reelección. Ya lo habían amarrado, pero el dirigente del PRI en el estado de Puebla, pues, andaba pidiendo dos milloncitos y medio por candidatura. Como no se la dan, y de hecho estas, aquí les estoy diciendo la razón por la cual María de la Barreda se vuelve candidata, que es hija de esta señora. El tema es que Paola Angón, pues, se enoja con la alianza PRI-PAN-PRD, sobre todo con el PRI, porque no le respetaron los acuerdos ya establecidos, donde ella iba a ser, se iba a buscar la reelección. Y Néstor, pues, quería una lanita, además, por esa candidatura, andaba comprando y vendiendo candidaturas. Al no llegar a ningún acuerdo, se está evidenciando este audio, y la venganza de Paola Angón, al no quedar como candidata de la alianza a la reelección por San Pedro de Cholula, fue mandar a su hija a una diputación local por Morena, que es a la que acaban de escuchar cantar bien bonito. El asunto es que apenas entrevistaron a María de la Barreda, la entrevistaron para el diario 24 horas en Puebla, y yo sí quiero ponerles lo que dijo, porque evidentemente le preguntan, ¿no?, a María de la Barreda, oye, María de la Barreda, ¿y tú?, ¿por qué Claudia?, ¿no?, ¿por qué Morena?, ¿por qué? No voy a explicar más, usted escuche. ¿Por qué en la coalición sigamos haciendo historia? Una, por, ¿cómo se llama?, por la doctora Claudia Sheinbaum, la verdad es una extraordinaria mujer, que camina, que ha enseñado mucho, que ha hecho muchas cosas, que hizo cuando estuvo como jefa de gobierno, hizo muy bueno en la Ciudad de México, entonces realmente, pues vamos, con ella, Alejandro Almenta, otro ser humano que Dios, muy humano, la verdad, y que va a ser nuestro próximo gobernador, algo que le he aprendido a él, es la forma de cómo ha llegado, a él le ha costado trabajo, y lo ha comentado, me lo ha comentado, pero siempre va caminando, 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 tocando puertas, tocando corazones, ayudando a las personas, entonces realmente es algo que me mueve eso. ¿Ok? ¿Quedó todo claro? Maravilloso. ¿Quién es la tercera candidata, Chapulina, de la que estamos hablando? La tercera candidata, y aquí es en donde esta cosa se pone más interesante, es nada más y nada menos que Lupita Vargas. Y yo, fíjense, no me había dado cuenta del perfil de Lupita Vargas. Lupita Vargas, ella fue presidenta municipal de Jicotepec, pero sobre todo, Lupita Vargas, el agregado que tiene es su papá, Ardelio Vargas Posado. Si ustedes siguen este espacio con regularidad, sabrán que Ardelio Vargas es un personaje del que ya hablamos hace no mucho. Dos veces, en el gobierno de Puebla, una con Barbosa y otra con Sergio Salomón, intentaron que este señor, además le voy a hacer su, este hombre de aquí, Ardelio Vargas, él, estuviera en la Secretaría de Gobernación. Y usted dirá, y porque nos quejamos, es compadre de García Luna. Literal, compadre de García Luna, que lo presumió mucho en su momento. Es uno de los hombres que estuvo detrás de la ley Vale en Puebla, uno de los hombres mano dura en materia de seguridad, que básicamente es el cacique de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Este hombre fue un punto de quiebre de los muchos que ya existía, entre Barbosa y Claudia Rivera Vivanco en su momento, porque Ardelio Vargas quería que en la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla estuviera gente cercana a Ardelio Vargas. Ardelio Vargas es un perfil que el presidente conoce y que, de hecho, desde la mañanera se hicieron menciones respetuosas sobre el perfil de Ardelio Vargas, porque había una instrucción muy clara que dio el presidente, es nadie vinculado o cercano a García Luna va a trabajar en gobierno. Y si hay alguien que es cercano, es él, Ardelio Vargas. No es una suposición, no es como el caso, por ejemplo, de Harfush, ¿no? No es que digan, es que trabajaron en la misma dependencia. No, no, no. Literalmente, Harfush todavía tenía, y no justificarlo, yo soy de las que cree que hay ciertas lagunas que me encantaría escuchar del propio Harfush, pero había espacios entre Harfush y García Luna. Entre Ardelio y García Luna no había espacios. Ardelio y García Luna eran muy cercanos, Ardelio decía que era su compadre públicamente, estuvieron en el Cisen, o sea, fueron personajes que estuvieron juntos, estuvieron muy pegados uno con otro y tienen una mentalidad. Ardelio Vargas, hay amigos que en Puebla dicen, es que no quieren a Ardelio Vargas porque es mano dura. Creo que hay una diferencia entre ser mano dura y otra muy clara, entre ser un personaje que ha sido acusado y que lamentablemente no lo podemos probar, de tener más de un vínculo con el crimen organizado, de literalmente convertirte en el cacique de una zona, de una región, de un estado. Entonces, su hija es la otra candidata, Lupita Vargas. Aquí hablo de tres nada más, ¿eh? Nada más hablo de tres. Y le voy a sumar a una cuarta, a una cuarta que tampoco yo había visto, que es Lupita Bárcenas, fíjense. O sea, vamos de Lupita Vargas a Lupita Bárcenas, que ella está buscando ser presidenta municipal por Acatlán. Y se hizo notar este audio de Lupita Vargas en el que, pues usted escuche, hablando de los nacos, por cierto. Así empezaron a circular una serie de videos. Habrá, el asunto aquí es que sí, efectivamente, como me lo dicen en los comentarios, pues igual son muy pocos personajes comparado con la cantidad de cargos que están por disputarse. Sí, sí lo son. Pero creo que no por eso debemos de quedarnos callados y decir, ah, estamos de acuerdo con que me salgan con una maroma, como la que va usted a escuchar de la dirigencia estatal de Morena. Porque dicen que Lupita Vargas es un acuerdo, o sea, entra por un acuerdo del Verde, María de la Barreda entra para ganarle al PAN, y Graciela Palomares va por un acuerdo de Nueva Alianza. Quiero insistir muy claro, ya se las puse. Graciela Palomares no está en Nueva Alianza desde el 2018. Su partido más reciente fue Movimiento Ciudadano. María de la Barreda es hija de una presidenta municipal del Partido Acción Nacional en San Pedro, que a modo de venganza la mete como candidata, porque no logró ni siquiera su partido amarrar la candidatura de San Pedro Cholula. ¿Con qué cara me van a decir que ahora la hija la va a ganar cuando a la hija le preguntan que por qué Morena y no tiene ni la más mínima idea de qué decir? Y luego Lupita Vargas me dicen que es un acuerdo nacional del Verde, y esas sí se las puedo creer, porque el que hoy maneja el Partido Verde en el Estado de Puebla se llama Jorge Estefan Chidiac. No es Juan Carlos Natale ni el primo Jimmy Natale, es Jorge Estefan Chidiac. Entonces, ¿me están diciendo que se tardaron tres semanas en darme esta respuesta, cuando en realidad el escenario es otro? El problema no es si son pocos o son muchos, no, no es la cantidad, es la calidad. Y si estos, si esta es la manera en la que se están moviendo para justificar candidaturas, que no tienen razón de ser, porque estamos hablando de tres, cuatro ponle, pero me están diciendo que vamos a jugar este rollito de que son justificaciones por acuerdos y que ahora van a tener la oportunidad de demostrar, vaya, se van a ir de la bancada al final, y si eso se van, si no se van a caer, se van a quedar ahí calentando la silla y tomándose selfies, no lo sé, pero ojalá esto sirva para todos, para alzar la voz, porque no me importa si son tres y es uno o son dos, no nos podemos quedar callados cuando estas cosas están pasando. Ese es el asunto que escucho mucho cuando dicen, es que en México estaremos listos para ser gobernados por una mujer, ese no es el tema, ¿por qué debería de ser ese el tema? El tema es si como sociedad estamos listos para involucrarnos en la vida activa de la política nacional, e involucrarnos no significa alzar la mano y decir soy candidato, a menos que lo quieran hacer, y involucrarnos significa quejarse cuando las cosas que estamos viendo, por muy menores, están mal, y decir qué proponemos, qué hay que hacer, cómo le hacemos para que las personas de bien lleguen, díganme cómo le hacemos, díganme, no hay personas que alzaron la mano, ¿por qué no alzaron la mano? ¿En dónde estuvo el error que permitió que este tipo de personas llegaran a cargos disputados por un partido político con muchas probabilidades de ganar, que se necesita transformar desde lo más local? Se tardaron tres semanas en aventarse una maroma épica que me los desnucó en Morena Puebla, me los desnucó, y así como está Morena Puebla, hay otros estados, hay otros municipios, clausuraron apenas una sede de Morena en Tijuana, por cierto, o sea, hay movimientos que se están dando porque están viendo que lo que se prometió, pues no se está cumpliendo, que lejos de darles herramientas, pues no estamos viendo que esta dinámica de transformar la política haya llegado a lo local, y si eso es lo que está pasando, no me preocupa la presidencia de la república, no me preocupa la política, lo nacional, creo que tenemos grandes relevos, creo que hay grandes personajes, pero creo que este es un foco de alerta para decir, espérense, nadie se acomode, nadie crea que ya ganamos, nadie crea que porque se vaya a ganar, nadie crea que porque van arriba, no crean, no se conformen, la transformación política trasciende más allá de partidos políticos, trasciende más allá de un Andrés Manuel López Obrador, la transformación política trasciende más allá de lo que está en este momento, nadie puede quedarse tranquilo en su casa, rascarse la panza, como estábamos hace algunos, hace 12 años, viendo la vida pasar, esta administración es un punto de inflexión importante para generar un equilibrio y decir, ojo aguas, yo voy a alzar la voz en este momento porque estoy viendo que esto está mal, me lo vas a justificar, al menos justifícamelo bien, sabes el riesgo que estás tomando, maravilloso, qué bueno que te arriesgas así y que estás consciente, díselo a la gente porque es a la gente a la que te debes, ese es el punto de esto, no son muchos, no, no lo son, en realidad, podríamos decir que un 70, 80% de los candidatos de Morena no estamos viendo que tengamos, de los más de, que son 2.000 cargos, de los 2.000 cargos que están por disputarse, se están cuestionando perfiles como en un 15, 20%, o sea, estamos cuestionando ese 15, 20% de perfiles, de los 2.000 que se van a someter a votación, pero ese 15 o 20%, creo que es el momento para cuestionarlo y decir aguas, no quiero que ese 15 o 20% en tres años se convierta en 30, 40, quien no, en seis años se convierta en 50, eso es lo que no se quiere, ahí es donde uno llega y empieza a alzar la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!